Crisita, buenas noches, ¿cómo estás señora? Ay, ahora sí me siento importante, qué bárbaro, me voy a portar mal más seguido. Oiga, pues en la polémica, ¿no? En la polémica por este enfrentamiento que tuviste el día de ayer con Giovanna Vega Viestro, ¿qué pasó? Nuevamente, bueno, ahí les va. Lo que pasa es que están haciendo y están normalizando ese tipo de cosas. Y lo que estoy haciendo es, haciendo notar que lo que hacen es violentar con ese tipo de comentarios y lo estoy haciendo notar. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron sentir mal con ese tipo de comentarios, que para nosotros ya es normal, ¿sí? Y no está bien que lo estén haciendo. Ella es una comunicóloga que tiene nada más que comunicar, no tiene que omitir ningún tipo de opinión. Ni de juicio. Ni de juicio, porque al hacer una opinión hace un juicio y no debe de hacerlo. Ella nada más tiene que transmitir lo que tiene que decir y nada más. No tiene que decir ningún tipo de opinión. ¿No debe haber mesura en alguna de las dos? A lo mejor si ella se salió de su juicio, pues a lo mejor ya no seguir con eso. Lo dijo de una forma sarcástica. Y aparte no venía al caso, porque estaba usando otro tema. Y es como, ah, y también la mamá levantó la mano para hacer su disque reconciliación. No viene ni al caso. Tan es así que me llamó la atención. ¿No? Entonces dije, ah, pues es la oportunidad de hacerlo notar. Y aparte, o sea, son cosas que me hicieron sentir mal y me están violentando. Y ya estoy harta de que me estén violentando. ¿No? Y dije, voy a levantar la mano, porque no es normal que estén violentando. Nosotros ya estamos normalizando esto. Y ya estuvo bueno. ¿No? Es la verdad. Y ayer me hizo pasar todavía un rato muy desagradable. ¿Te marcaron alguna línea al momento de darte esta supuesta réplica en Sale el Sol? No, no me marcaron ninguna línea. Si no, no doy nada. ¿No? Aparte no es normal que ya estén, este, este, ¿cómo se llama? Nuevamente volvemos. Es la nota. Es la nota. Es la nota. Si no hubiera habido pleito, no los tengo aquí. Exacto. ¿No? ¿Y algún contacto con Gala ha tenido después de este, de este, pues este encuentro que tuvieron al final de la Casa de los Famosos? ¿Ya lo has hablado con ella? No. ¿No hablamos con ella? No, 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 aparte no. Digo, Gala está enojada independientemente de esto, está enojada, ¿no? Pero yo no estoy hablando de Gala. ¿Qué tan real es esto que han dicho que usted está alzando la mano para convertirse en su manager porque no la habían manejado? Yo no estoy, yo no estoy levantando la mano ni, ni, ni por querer hacer un acercamiento como dijo Johanna, ¿no? Porque aparte es mentira. Ella por querer vender, y nuevamente se lo digo, ajá, por querer vender y por, por, ¿cómo se llama? Por, por, por su trabajo. A lo mejor a ella sí le marcaron un guión, pero no, no se vale. O sea, lastimar a una persona por, por su trabajo no se vale, ¿me entiendes? Entonces a mí me hizo pasar un mal rato, me está violentando, y nuevamente lo digo, a lo mejor, ay, qué exagerada señora, no, no se vale, ¿me entiendes? Y ahorita los tengo aquí precisamente por esta nota, para ella será insignificante, pero vamos a hacerle hate, y me dicen a ver si pueden dormir. Sin embargo, por parte de los medios dicen que se lo han violentado, pero pues todo lo empezó Gala de alguna forma, ¿no? Al hablar de usted. No me importa, yo puedo salir desnuda a la calle, y no por eso la gente me va a dar una nalgada, así de sencillo. Me tienen que respetar, y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día en la ciudad. Y es que tú te pusiste y tú dijiste, no importa, yo puedo ventilar lo que yo quiera, y no por eso le voy a dar derecho al señor a que venga y me miente la madre. Y me diga, pues es que tú ventilaste, pues sí, pero no por eso te vas a burlar. Y eso es lo que ella no entiende, es que tú dijiste, no me importa, me vas a respetar, y no me vas a hacer pasar un mal rato. ¿Y no se evitaría lo mejor de un comentario? Todavía ella me dijo, ¿sí? Yo no vivo de mi hija, ¿quién te da permiso de decirme eso? Me estás violentando, y tú eres una violentadora, ¿sí o no? ¿Y no se evitaría entonces ya no dando estas declaraciones, no acudiendo a estos programas? No, pues es que eso no se vale, y eso es lo que hay que empezar a ir marcando. ¿Vas a seguir levantando la voz? Sí, a partir de ahora voy a empezar a marcar la voz, porque ya estoy harta de que me estén violentando. Oye, ¿y al final de cuentas en qué paro lo de la demanda en contra de Adrián Marcelo? A eso todavía no me avisa la fiscalía, pero en eso estoy, precisamente en eso estoy, por eso estoy así. ¿La demanda continúa? Sí, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Por último, ¿qué opinión le mereció que la Sala Rosa de Guadalupe ya les dedicó todo un capítulo en esta situación? Normal, la historia no es la mía, porque hablan de una alcohólica y hablan de un chichifo, que en realidad no me sé bien la historia de un chichifo. Sí, algo así es. Pues yo no tengo chichifo, oiga. Ya salió esta semana justamente. Es lo que me decían, el chichifo no, en ese caso tendría un amante, pero no un chichifo. En este caso también Gala igual respondió a esto y dijo que sí, que sí era su historia y la aplaudía, lo mismo que también aplaudió las declaraciones de Johanna. Pues también hay que entender que Gala está enojada conmigo. O sea, también están en contra de mí. Ahora, entre más hablen de mí, más se denigran ellas. ¿Usted qué lo conoce? ¿Sí habrá reconciliación con ella? Pues yo espero que el tiempo cure todo. Todavía no logro entender qué es lo que traen contra mí. ¿Y es verdad que su otra hermana ya no es su manager? No sé, algo está pasando ahí, la verdad no sé. No podría decirles. No, pues gracias. Gracias. Oye, ¿y eso salió esta semana? Sí, salió la ruta de Guadalupe.